Hola, soy Lee McClendon. Venezuela y Estados Unidos siempre han compartido los mismos principios de democracia y libertad. Es por eso que hoy los invito a que disfrutemos un minuto de nuestra historia. Bolívar fue uno de los pocos latinoamericanos de su época que visitó los Estados Unidos. Hizo una escala de varios meses en el tramo de vuelta de uno de sus dos viajes a Europa. Después de ello, Bolívar, como líder del movimiento de independencia en Hispanoamérica, conoció y trató con muchos ciudadanos y representantes del gobierno de los Estados Unidos. El oficial naval de los Estados Unidos, Irán Pauly, visitó el campamento de Bolívar en las montañas peruanas durante su campaña de 1824. Después de este encuentro, lo describió sin reserva como el hombre más extraordinario de la época. Tal elogio coincidía con el tratamiento que recibía rutinariamente en la prensa norteamericana, que lo consideraba como el Washington de América del Sur, particularmente durante el apogeo de su carrera político-militar. Esta carrera se define aproximadamente como el período desde la Batalla de Boyacá en 1819 que aseguró la independencia de Colombia hasta la fundación de Bolivia en 1825, la nación que incluso eligió su nombre en su honor. Era por tanto apropiado que los descendientes de George Washington participaran del entusiasmo general y le entregaran a Bolívar un medallón y otros recuerdos de Mount Vernon en un gesto que lo conmovió profundamente según sus propias palabras.